Sin un horizonte claro los clubes santafesinos se siguen moviendo y bien utilizo este verbo porque lo que están haciendo es realizar una especie de pretemporada para mantener a los clubes justamente abiertos y que las instituciones puedan concurrir. Los jugadores que también son socios obviamente en esto que es el rugby amateur, no hay tackle, no se puede pasar la pelota, no hay contacto entre los jugadores, se entrena bajo estrictos protocolos, no hay line out, no hay discrown, es decir no están jugando en rugby pero por lo menos se pueden mover, por lo menos se pueden ver las caras los jugadores entre ellos. Obviamente bajo una posibilidad que es cada vez más concreta que es que no exista una competición para nuestro rugby amateur en lo que queda del año 2020. Distinta es la situación de los Pumas que si tienen confirmada una competencia es el Rugby Championship que se disputará en noviembre, todavía no está confirmada la sede y aquí hay una cuestión muy importante porque Nueva Zelanda sería la nación que hoy tiene todas las chances de albergar este torneo pero no ha dado el visto bueno todavía el poder ejecutivo de ese país para recibir a los seleccionados de Australia, la Argentina y de Sudáfrica. Así se sabe que en caso de existir la posibilidad de jugar en Nueva Zelanda habrá que hacer una cuarentena, algo importante para los Pumas porque ya han confirmado en nada más que dos semanas de entrenamiento que han tenido ocho casos positivos de coronavirus. Y hablamos de Javier Ortega Decio que no llegó a moverse junto a sus compañeros en Casa Pumas pero sí de otros cinco jugadores que estaban junto al plantel, entre ellos el rufinense Santiago Chocobares, hombre de nuestra provincia y también dos colaboradores, Marcelo Lofreda, ex entrenador del equipo nacional que hoy por hoy es el manager y Martin Mackey que es el preparador físico, hombre de Rosario. Decíamos un panorama complicado porque no se sabe qué sucederá de aquí a las próximas semanas si Nueva Zelanda aceptará el torneo y qué pasará con los Pumas y esta ola de casos de coronavirus. ¡Gracias!